Bueno, mientras tanto, como os decía, me gustaría mucho daros las gracias. Sé que esta es una hora muy mala y que muchos querríais estar en vuestra casa echando la siesta. Así que os merecéis doble agradecimiento por haber confiado y por querer venir a escuchar algo sobre The Good Place o tal vez no. Y también por venir a esta hora que es un poquito chunga, la verdad. Bueno, también me gustaría dar las gracias a la gente de Code Motion que me ha invitado para estar aquí. Y me da la oportunidad de contaros un poco más acerca de The Good Place. Antes de arrancar, me gustaría presentarme muy brevemente. Como pone en el programa y aquí en la pantalla, mi nombre es Irene. Soy socióloga y psicóloga social de formación. Estoy especializada en perfilado y comportamiento humano. Y ahora trabajo como advisor de recursos humanos en Spotahome. Que para quien no nos conozcáis, somos una startup de aquí de Madrid. Que ponemos en contacto a propietarios y a inquilinos de diferentes partes del mundo. Sí que me gustaría conoceros también un poco a vosotros. Por eso es que me parecéis bastante más importantes que yo. Cuando cuentas algo a un público grande, ¿no? Y porque además me superéis el número. Entonces, ¿os importaría levantar la mano a aquellos de vosotros que os estéis formando en el sector técnico o estéis buscando vuestro primer trabajo como desarrolladores, por favor? Poquita gente. Vale. Y que llevéis trabajando entre uno y cinco años en el sector técnico. Unos cuantos más, ¿vale? Entre cinco y diez años, ¿cuántos lleváis? Bien, muy bien. Y los mayores, más de diez años trabajando en el sector. Bueno, unos cuantos. Vale. Genial, estupendo. Bueno, pues como ya sabemos quiénes somos, vamos a darle caña. Bueno, ¿de qué va The Good Place? O tal vez no. ¿Alguno de los que estáis aquí habéis visto la serie The Good Place? ¿Puedes levantar la mano? Bueno, no sois muchos, ¿vale? No os voy a espoilear nada, que no os vayan a contar en el primer capítulo, ¿vale? The Good Place es una serie en la que los protagonistas están muertos. Sorpresa. Y cuando fallecen pueden ir a The Good Place o el Bad Place, ¿vale? The Good Place es un sitio que parece estupendo y es maravilloso, pero en cuanto rascamos un poquito, vemos cosas que quizás no son tan, tan, tan chulas, ¿no? De eso va The Good Place. Vale, antes de avanzar, me gustaría deciros que todo lo que os cuento aquí tiene que ver, por un lado, con mi experiencia profesional, por mi propia experiencia, pero también con información que he ido sacando del estudio. ¿Quiénes de los que estáis aquí os suenan o habéis visto el feliz developer? Vale, ok, vale, para los demás, os cuento de qué va el asunto. Hace unos años yo hice un estudio cuando terminé la carrera, eso sí que era un estudio bien fundado, bien organizado, y gracias a TechFest, bueno, ellos me propusieron dar una charla relacionada con la motivación en el sector técnico. Y de ahí, bueno, pues yo empecé a estudiar, empecé a sacar datos e información y presenté el feliz developer como un teaser de ese estudio. Desde entonces, pues bueno, ha ido participando cada vez más gente y, bueno, todo esto pretende ser una reflexión para mejorar. Es importante que entendamos que esta charla no pretende ser una biblia de cuáles son las claves irrefutables sobre cómo hacer que nuestro lugar de trabajo sea el Good Place, pero bueno, pues yo creo que sí que puede estar bien para ver unas cuantas pinceladas, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por lo básico, con esta frase que a los sociólogos y a los lingüistas nos gusta mucho, que es, bueno, el lenguaje construye la realidad. Y vamos a empezar con dos palabras de uso muy común, que me apuesto lo que queráis, de los que estáis aquí, habéis dicho alguna de estas dos, por lo menos en lo que va de día, son las tres y pico, seguro que habéis dicho alguna, son bueno y normal. ¿Vale? Estas dos palabras que parecen tan inocentes, cuando hablamos de ellas, tienen ciertas connotaciones, implicaciones, tanto éticas como morales, pero también prácticas. Todo esto se traduce en las acciones y en las decisiones que nosotros tomamos, para con nosotros mismos, pero también para con nuestra organización. La primera palabra que vamos a ver es bueno, ¿vale? Definir bueno, a ver, no es sencillo, pero sí que se nos pueden venir a la cabeza ideas, bueno, es un poco wonderfulismo esto, ¿no? que vemos aquí, pero es una palabra muy, muy común, que siempre la asociamos con cosas positivas, agradables. La palabra bueno, realmente lo que pasa es que cuando la utilizamos, cuando la verbalizamos, estamos demostrando muchas veces cuáles son nuestras verdaderas creencias. Esto tiene un juicio de valor importante cada vez que utilizamos la palabra bueno, y lo que para nosotros es bueno, quizá no lo sea para otra persona. Entonces vale la pena reflexionar sobre este punto. Esto lo vamos a recuperar muchas veces a lo largo de la charla, veréis. La otra palabra que os decía, que es normal, a mí me gusta todavía más que bueno, es una palabra bastante difícil de definir, porque ¿qué es ser normal? ¿qué es actuar normal? Algunas veces identificamos normal como algo aburrido o negativo, pero la mayoría de las veces es algo positivo. Vamos a ver por qué. Normal tiene cuatro acepciones, más o menos, y hoy os voy a regalar otra más. La primera de las acepciones es normal como frecuente. Hablamos de normal cuando algo es común para muchas personas. Por ejemplo, en The Good Place es normal que la gente vaya tomando yogur helado por la calle, porque todo está lleno de yogur helado, hacen chas y aparece a su lado. Entonces, cuando tú miras alrededor, pues hay muchísima gente que está comiendo yogur. Si yo os pregunto aquí, ¿quiénes de los que estáis aquí tenéis internet en casa? Bien, podríamos decir que tener internet es una cosa normal. Otra acepción es normal como tradicional. Utilizamos la palabra normal cuando nos referimos a algo que siempre se ha hecho de una determinada manera, que siempre se ha hecho así. Por ejemplo, la tradición dicta que las novias en la India vayan vestidas de colores muy vivos, con muchísimas joyas, un poco diferente a las que estén aquí, ¿no? Como decíamos, algo que siempre se ha hecho de la misma forma. Aquí empieza a complicarse un pelín la cosa, y es cuando identificamos normal como algo normativo. Si lo buscamos en la RAE, de hecho es una de las que claramente está, algo normal es algo que está incluido dentro de una norma o una ley. De hecho, las instituciones, para normalizar una situación, lo que hacen es dictar leyes. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos es que el matrimonio homosexual sea una cosa normal, lo que hacemos es que dictamos una ley que permita el matrimonio homosexual. Si, por ejemplo, queremos fomentar el comportamiento cívico, utilizamos normas que van relacionadas con el medio ambiente y el comportamiento. Si le damos una vuelta más de tuerca, nos vamos a una parte muy chunga de la definición de normal, que es natural, ¿vale? La palabra normal se puede utilizar identificando como normal algo que es biológico, algo sano, algo que debe ser así por naturaleza. ¿Por qué digo que esto es tan chungo? Porque tiene muchísimo que ver con vuestras creencias. Habrá personas que me digan, bueno, es que para mí la homosexualidad no es normal, no es natural. Y habrá otros que me digan, oye, pues sí, sí que lo es. Cuando nosotros emitimos un juez de este tipo, ya estamos dando mucha información sobre lo que somos y lo que pensamos. Y ahora viene mi regalo para vosotros, que es la última acepción de normal, que cada vez se utiliza más, que es normal como, bueno, utilizamos mucho la palabra normal y la palabra anormal. Utilizamos normal como lo que debería ser. Cuando alguien dice, bueno, ¿tú te crees que hay que tengas la habitación? Mi madre mucho decía, oye, ¿tú te crees que hay que tengas la habitación? Así es normal. Y yo decía, ¿como frecuente o como positivo? Entonces, como os decía, normal se puede utilizar también con esta acepción, que es esta palabra de la que decíamos al principio y que vamos a repetir tanto durante esta charla. Que se os quede en la cabeza, por favor, lo que consideramos bueno y normal, nos retrata muy bien. ¿Qué pasa en The Good Place cuando una persona muere? ¿Qué pasa en la serie cuando una persona muere? Bueno, pues que se cuentan los puntos. Cada acción que ha cometido una persona a lo largo de su vida tiene puntos positivos y puntos negativos. Y dependiendo de esa valoración, le mandamos a un lugar u otro. Pero, ¿quién ha decidido qué es bueno y qué es malo? Dentro de las organizaciones, ¿qué es lo que decidimos premiar? ¿A quién echamos de las empresas? ¿A quién contratamos? ¿A quién ascendemos? Este es el tipo de cosas que nosotros normalizamos dentro de las organizaciones y que tienen muchísimo que ver con la manera en la que percibimos la realidad. Bueno, el camino hacia el Good Place. Vale, esto del Good Place y el sitio guay para trabajar y el sitio bueno para trabajar, cada vez está más de moda. De hecho, bueno, pues solamente hay que echar un vistazo a las ofertas de empleo, ¿no? Para desarrolladores y personas del sector técnico, en el que se habla de salario emocional, de team building, salimos a cazar pokémons y bebemos cerveza, hacemos cosas composites, somos la empresa líder en mi sector, tenemos salario flexible, trabajamos de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Muchas cosas que al principio suenan muy bien, pero que luego cuando las piensas un poco no son tan divertidas. Entonces, esta diapo me gusta. Hace un par de semanas me tocó dar una charla de una cosa diferente y estábamos debatiendo por qué hay empresas que son tan chulas a las que les cuesta encontrar talento en el sector técnico, ¿no? Y hubo alguien del público que dijo, vale, es que una empresa guay no es necesariamente una buena empresa. Estamos confundiendo tener una empresa cool con tener un buen lugar para trabajar. Algunas veces nosotros pensamos que por las cosas que hacemos, porque nos llevamos a todo el mundo a premies de Star Wars o por lo que sea, ya somos una empresa estupenda y realmente a lo mejor son chorradas, ¿no? Creo que es el momento de hablar de necesidades, motivación y también satisfacción. Esto es una slide que aparece en el FeliDeveloper, pero en ese caso, como os decía, era un teaser y no profundizamos mucho. Y hoy sí me gustaría que le diéramos un poco más de contenido a este asunto que me parece fundamental a la hora de determinar si un sitio es bueno para trabajar o no. Vamos a ver tres teorías. Yo sé que estáis viendo muchas cosas técnicas hoy y que esta es una obra terrible, pero vamos a intentar hacer esto más o menos. Vale, vamos a hablar de Maslow, de la teoría de factores necesarios y extra y de la teoría de Hercer. Vale. La primera de todos, sobre todo los que hayáis visto el FeliDeveloper, os sonará muchísimo. ¿A quién le suena la pirámide de las necesidades de Maslow? Bien, muy bien. Esto está muy extendido. Ya, genial. Vale, Maslow es un tipo que un día se levanta por la mañana y dice, una pirámide. Y en la base de la pirámide establece cuáles son las necesidades básicas del ser humano, que como todos sabéis, son comer, respirar, dormir y follar, básicamente. Y sin eso yo me muero. Y a partir de ahí, cuando están cubiertas esas necesidades básicas, ya puedo pasar a la siguiente, que son las necesidades de seguridad vital. A partir de ahí tenemos las necesidades de afecto social y luego ya tenemos las de autorrealización. Mirad, esta pirámide se puede adaptar al entorno profesional. Y las necesidades básicas que todo el mundo tiene relacionadas con el trabajo empiezan por la pasta que se gana. Es así. Todos necesitamos un salario para vivir. Y a partir de ahí, pues ya tenemos las partes de seguridad. Obviamente no es igual trabajar con un contrato indefinido en el que no tenga un año de prueba que tener un contrato temporal o un proyecto que no sé cuándo va a acabar. Necesidades de afiliación que tienen más que ver con cómo es el clima laboral, cómo son mis compañeros, cómo es mi jefe. Y luego las de reconocimiento. Como decíamos al principio, si no tenemos aseguradas las bases, no nos podemos poner a pensar en darle a la gente entradas de cine. Vamos a asegurar primero las bases, las necesidades básicas que están en esta pirámide, para luego ir escalando poco a poco. Segunda teoría. De momento vamos bien, ¿no? Bien. La teoría de los necesarios y los extra. Para esto os he puesto un ejemplo también para que sea mucho más fácil de entender. Imaginaos que volvemos a la universidad y nos queremos ir de viaje con los colegas. ¿Vale? Bien. Pues no sé vosotros, pero yo en la universidad era pobre como una rata. Entonces, si yo me quiero ir de viaje con un montón de gente, bueno, pues me pongo a buscar alojamiento. ¿Vale? Me pongo a buscar alojamiento en internet. Y hay una serie de factores que para mí son imprescindibles en ese alojamiento. ¿Qué son? Que sea barato, obviamente, y que esté medianamente limpio. Medianamente. Y luego, también, bueno, pues hay una serie de factores que son extra, ¿ok? Que son un plus. Que, oye, pues que si los tiene el sitio, muy bien. Y si no los tiene, pues oye, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Entonces, yo distingo cuáles son los factores a los que no estoy dispuesto a renunciar. Y luego los factores que para mí, oye, pues está bien, son un plus. Los factores necesarios y extra cambian en cada uno de nosotros y evolucionan con el tiempo. De hecho, si ahora buscáis alojamiento, lo más seguro es que vuestros factores necesarios sean, pues tener un baño privado, para mí solo. Por ejemplo, que esté cerca del centro, a lo mejor, o que esté limpio, o que tenga una cama de matrimonio, porque dormir con mi pareja es una litera, pues, ¿sabes? Y luego hay una serie de factores que, como decíamos, son plus, ¿no? Pues oye, si tiene un desayuno o bufé, pues estupendo. Si tiene un jacuzzi, pues estupendo también. Y si la habitación es grande, pues genial. ¿Cómo podemos aplicar esto al trabajo? Como os decía, cada una de las situaciones es completamente distinta, ¿vale? Pero vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que si yo estoy valorando dos empleos, mis factores necesarios para poder cambiarme de un sitio a otro sean, pues, tener un buen salario, trabajar con las tecnologías X y que tenga flexibilidad horaria. Eso para mí es imprescindible. Pero luego, oye, si además el sitio está cerca de mi casa, tiene proyectos open source y es una empresa internacional, pues, oye, mejor que mejor. Pero esto para mí no es tan imprescindible. Como os digo, esto cambia con cada uno de vosotros y cambia y evoluciona a lo largo del tiempo, ¿vale? Bueno, estas serán muy fáciles. Vamos a empezar con Herzberg, que es un plin más complejo, pero no muy complejo, que ya sé que esta hora es muy chunga. Vale, Herzberg es un tío que va mucho más allá. Y dice, ok, las necesidades están bien, ok, las motivaciones están bien, pero ¿qué es lo que hace que la gente se sienta realmente satisfecha en un lugar o con una situación? ¿Qué es lo que realmente nos genera satisfacción o insatisfacción a los humanos? Bueno, pues el amigo Herzberg se inventa dos términos. El primero de ellos es factores higiénicos, vaya nombre, que dice lo siguiente. Cuando estos factores faltan, causan insatisfacción, pero que estén presentes no garantizan la satisfacción. Es decir, son necesarios para que yo esté satisfecho, pero no suficientes. ¿Por qué? Porque damos por sentado que se cumplirán. Por ejemplo, el salario. El salario es algo que está ahí. Cuando falta, obviamente, genera insatisfacción. Pero mientras está ahí, quizá necesito otros factores más para sentirme satisfecho. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo mejor, no os preocupes. Los otros factores son los factores motivadores. Los factores motivadores son los que aportan satisfacción, pero tienen muy poco efecto sobre la insatisfacción. De tal manera que si tú ya vienes jodido de casa, aunque te den estos factores, no te vas a sentir satisfecho. Por ejemplo, acordaros del jacuzzi. Pues oye, si me pones el jacuzzi, está genial, me motiva, pero si la cama está llena de chinches, pido que me cambien de hotel, por mucho jacuzzi que tenga. Vale, muy bien, Irene, ¿por qué me estás hablando de jacuzzi? ¿Cómo aplico yo esto al curro? ¿Quiénes de vosotros tenéis uno de estos encima de la mesa? Vale, ¿alguna de las veces, alguno de vosotros, os ha pasado que un día párpadeé? Y antes de que párpadeé, ¿os habíais dado cuenta de que eso estaba ahí? Pues esto pasa igual con una silla, pasa igual que cuando se estropean los ascensores. Bueno, eso está ahí, son factores higiénicos, doy por sentado que funcionarán. No me generan satisfacción. Yo no llego a casa diciendo, oh, cariño, qué bien ha funcionado el ascensor esta mañana. No digo eso. No digo, oh, qué suerte, hoy no ha parpadeado la luz. No hago eso, no hago esas cosas. Pero cuando faltan nos damos cuenta de lo importantes que realmente son. Si pensamos en los factores motivadores, más fácil aún, yo creo que se entiende rápido. Yo puedo tener una mesa de billar o una mesa de ping-pong, que si pago una puta mierda, mis trabajadores van a estar muy a disgusto. En The Good Place hay café gratis también por todas partes. Que portase bien, ¿eh? En la empresa yo también puedo dar café gratis. Pero, como decíamos, si las condiciones son muy malas, este tipo de cosas no hace que la gente esté satisfecha. Entonces, claro, aquí ya empieza el mind blow, ¿no? Porque dices, hostia, me estoy gastando una pasta en llevar a la gente a los carts. Y en tener una oficina de la leche. ¿Y todo esto qué pasa? ¿Que no sirve para nada? Bueno, pues no. Vamos a ver que muchas de las cosas que ya estamos haciendo, uy, muchas de las cosas que ya estamos haciendo, realmente sí que pueden funcionar. Entonces, vamos a dar algunas claves relacionadas con la coherencia de cómo podemos empezar a hacer que un Good Place sea un Good Place. Primero, intenta no hacer muchas promesas. Si haces promesas, trata de que se puedan cumplir. Siempre. Siempre cumple tus promesas. Puede pasar que no se puedan cumplir porque se produzcan cambios que no dependen de mí. Si se producen esos cambios, transmítelo. Explica por qué. Sé transparente. Y además, trata de ser consecuente con tu imagen y con tus valores. ¿Por qué? Porque si no, la gente te va a tomar por el pito de un sereno. Reglas básicas para ser un Good Place. Esta idea que me parece la leche, salió en el Feliz Developer también. Yo creo que la voy a meter en todas las presentaciones. Fue una frase que dijo una de las personas a las que entrevistamos. Y es, que te traten bien es gratis. Y yo añadiría, y además, debería ser normal. Y otra cosa más importante. Que te traten bien es gratis y no hacerlo sale muy caro. Hay un montón de gente que se va de una empresa porque tiene un jefe gilipollas. Que no le ha tratado bien. O un sitio o unos compañeros con quien no se sentía a gusto. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, venga, vale. Ya os he dicho cómo no hacerlo. Vamos a hacer cómo hacerlo, ¿no? Vamos al turrón. Bueno, pues lo primero que solemos hacer normalmente es sentarnos y decir, bueno, a ver cuántos trabajadores tengo. Tengo X trabajadores, estoy en tantas empresas, tengo tantas oficinas en tal sitio. Bueno, vale, vale, muy bien. Y lo segundo que hacemos es hacer un brainstorming. Y nos sentamos y empezamos a pensar, pues cerveza, pues, 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 cards. Pues, mal. Esto es empezar por el final. No se puede hacer esto. No se puede uno sentar y empezar a escribir ni a pensar. ¿Por qué? Porque primero hay que empezar. Eso es el final. ¿Y cómo empezamos? Con una cosa maravillosa que dijo este señor hace miles de años. ¿Alguien sabe quién es? Lo he oído por ahí ya. Es Sócrates. Y Sócrates dijo, empieza preguntando. Preguntar es mágico. Preguntar te da la información. Y efectivamente. ¿Qué pasa? Pues que cómo averiguo yo las cosas que la gente necesita. Eso es lo que tengo que saber. Normalmente la gente no va llorando por los pasillos, a no ser que tengamos una situación muy chunga, ¿vale? Puede pasar. Pero no es tan sencillo en saber y averiguar qué es lo que la gente quiere solo observando. Entonces tenemos que investigar realmente. Ponernos manos a la obra y preguntar. Y ahora os voy a decir una cosa. Si os vais de aquí y no os acordáis de qué es lo que son los factores necesarios y Hedberg y todas esas cosas, me da igual. Pero por favor acordaos de esta diapositiva, ¿vale? Porque cuando tengáis las respuestas a estas preguntas es cuando ya os podéis sentar a pensar en qué cosas divertidas hacemos. Las preguntas que son clave, que tenemos que tener solucionadas son. ¿Qué necesitan mis compañeros? ¿Qué necesitan respecto a training a lo mejor o habilidades? ¿Qué les puedo ayudar? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que quieren? Todo esto nos lo decía Maslow. ¿A qué no están dispuestos a renunciar estando aquí? ¿Cuáles son sus factores necesarios? ¿Qué es lo que les motiva? Hedberg nos daba esta idea. Y una idea que no suelo poner, pero para este sector es tan tan importante porque hay muchísima competencia, es ¿qué les están ofreciendo ahí fuera? ¿Qué les ofrecen fuera? ¿Se lo puedo ofrecer yo? A lo mejor no puedo. Pero esto es algo que tenemos que plantearnos siempre. Y ahora sí, ya cuando tenemos la respuesta a estas preguntas nos podemos sentar y pensar en qué cosas divertidas vamos a hacer para la gente, pero después de tener resueltas estas preguntas. Y una vez que están definidas, la idea es tener un plan de acción, poder actuar y hacer que esto crezca, volver a consultarse de vez en cuando porque el proceso de maduración dentro de una compañía, y lo vamos a ver, la motivación de la gente cambia, la experiencia de la gente cambia y puede valer la pena reflexionar sobre ello y volver a retomar esa investigación para poder ofrecer cosas nuevas y diferentes. Vale, ¿y todo esto quién lo hace? Pues os voy a decir un secreto, nadie nace enseñado y de repente nadie se convierte en un experto de la noche a la mañana en hacer este tipo de investigaciones. A no ser que seáis Tony Stark y bueno, pues en la noche os convertéis en astrofísicos y esas cosas, pero lo normal es que tengáis que contar con alguien que sepa. Y no pasa nada por pedir ayuda. También es importante entender que cada sitio es único y a lo mejor las ideas que a Google le funcionan tan bien, quizá no son las ideales para mi startup de 20 personas. Bueno, a lo mejor sí. Yo soy la primera que busca información e ideas en otros sitios, pero tenéis que pensar esto, ¿no? Que cada uno de los sitios, cada una de las empresas y sobre todo cada una de las personas que las forman tiene necesidades diferentes. Bueno, sí que no tengo la respuesta a todas las preguntas, pero sí puedo compartir con vosotros algunas ideas que surgieron, que comentamos además en el FeliDeveloper. Aunque como os decía, este estudio hay que hacerlo de manera más individualizada, pensando directamente en quién es la persona que está trabajando conmigo. Podemos ver algunas de las cosas que la gente me decía que era lo más valorado dentro de la empresa. Lo tenéis ahí. Cuando preguntábamos, bueno, ¿qué es lo que más valoras en el trabajo? La gente decía, bueno, pues a mí, para mí lo más importante es la flexibilidad, luego el salario, el buen ambiente, el uso de tecnologías actuales, la posibilidad de hacer carrera donde estoy y luego esa posibilidad de transmitir las necesidades, que haya alguien en el equipo que pueda escuchar lo que yo necesito realmente para que trabajen sobre ello y me lo puedan ofrecer. Y también yo les preguntaba, bueno, eso es lo que más te gusta, pero ¿qué es lo que más echas en falta en tu trabajo? Y la gente respondía, bueno, pues me prometieron formación en la entrevista, nada de nada, mi salario más acorde a mis expectativas, el uso de metodologías ágiles, ágiles de verdad, la posibilidad de transmitir las necesidades vuelve a salir aquí, la flexibilidad del teletrabajo y esa posibilidad de carrera a largo plazo. Esto, que es lo que la gente echa en falta, es lo que vosotros podéis ofrecer en vuestra empresa para convencer a otras personas de que sois el mejor lugar para trabajar, porque es lo que la gente realmente se da cuenta de que necesita y no le están ofreciendo. Y bueno, por último, pero no menos importante, nos vamos a profundizar en este tema porque no nos da tiempo. Esto lo presentamos en Open Expo y ahí sí tuvimos un debate muy chulo acerca de cómo evolucionaba la motivación de la gente cuando está trabajando en un lugar. Lo normal, normal, es que tenga esta forma, ¿vale? Y no podemos hacer nada por evitarlo. Casi todo el mundo cuando ya lleva mucho tiempo en un sitio, su motivación empieza a caer. Sin embargo, es nuestra responsabilidad identificar cuáles son los puntos que hace que esa curva baje hacia abajo para trabajar sobre ellos, identificar cuáles son los que hacen que la motivación suba para poder ofrecerlos dentro de la organización. Hay una serie de factores que son los pull factors, que son las razones por las que una persona rota en una empresa, es decir, se va de una empresa a otra, que la empresa no puede evitar. Tienen que ver con lo que el propio trabajador siente o quiere o necesita en cada momento. Y a lo mejor la ilusión de mi vida es marcharme a Estados Unidos por un tiempo. Y a lo mejor mi empresa no se puede permitir el lujo, a lo mejor sí de que esté en remoto, pero no de pagarme un salario acorde a mi nivel de vida allí. Bueno, pues si pasa esto, tenemos que dejar que esa persona huele libre, porque habrá cosas que podamos hacer y cosas que no. Siempre estoy diciendo y he dicho muchas veces que es lo de la mesa de ping-pong, que a lo mejor es un poco tonto, pero créedme que ayuda. Una oficina que es el sitio en el que vamos a pasar como mínimo ocho horas todos los días, cuanto más agradable sea, pues oye, pues mejor. Esto no es excusa para que no invirtamos en tener un espacio agradable y con cosas que nos permitan desconectar. Esta idea me parece importante y es que muchas veces cuando pensamos en un good place, y de esto me daba más y más cuenta a medida que avanzaba en el estudio, es que el good place tiene que ser para todos. Lo ideal es que normalicemos la idea de la inclusión. En una empresa trabajamos personas muy diferentes. Ya no solamente estoy hablando de las diferencias entre los hombres y las mujeres dentro de las empresas, que las hay, sino de personas que nos identifican con un rol de género concreto, gente que tiene una discapacidad, o simplemente gente que no es igual que los demás. Y esto es una cosa que nos tendríamos que ir de aquí con ello clarito. Y además, ¿qué pasa con los perfiles no técnicos? Porque dentro de una empresa las condiciones que tienen las personas que trabajan en tecnologías de la información no suelen ser las mismas, el mercado es el mercado, amigos, para el resto de las personas. Pero nadie me ha dicho nunca en una entrevista de trabajo, vale, me cuentas mis condiciones, pero ¿son las mismas para el resto de mis compañeros? Es verdad que no todo el mundo dentro de la empresa puede permitirse tener esa flexibilidad, porque hay trabajos que exigen estar dentro, pero ¿cuánto cobran vuestros compañeros de contabilidad o de recursos humanos? Vale, esta frase también es importante. Siempre te encontrarás con un gilipollas, siempre, vale, siempre, 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 siempre. O sea, tú puedes hacer todo lo que esté en tu mano y tú puedes crecer e invertir en que hacer que el espacio sea lo más agradable posible, que siempre te encontrarás con un gilipollas. Nada que no solucione un high five en la cara con una silla. Algún día daremos una charla sobre asertividad, pero tened en cuenta esto, ¿vale? Que muchas veces hacemos mucho esfuerzo por conseguir las cosas y a veces hay gente con una actitud un poco difícil. Volviendo a lo básico y a lo que decíamos al principio de la charla, ¿qué consideramos bueno y normal en nuestra organización? ¿La gente tiene que pedir permiso para teletrabajar? Es para mí una novedad que me dejen hablar en una reunión porque soy una chica. ¿A qué personas se está, como decíamos antes, contratando? ¿Qué comportamientos se están premiando? Volved a reflexionar sobre esto después de lo que ya sabemos. Creo que un buen resumen se hace en el opening de la serie Cheers. De los que estáis aquí, alguno lo ha visto, es de finales de las 80, pero la repusieron mucho, ¿vale? Bueno, que por cierto en Cheers sale uno de los actores de The Good Place. Esta foto es muy creepy, la vamos a quitar. Cheers tiene un opening muy chulo en el que se dice por qué Cheers es un buen sitio al que ir a tomar un café, es un bar. Y es un buen sitio porque todo el mundo sabe tu nombre, no eres un número. Es un buen sitio porque siempre eres bienvenido, todo el mundo está encantado de verte y el ambiente es agradable. Y porque a todo el mundo se la trata igual. En cualquier caso, yo estoy seguro de que en todas vuestras organizaciones y cada vez más, y es algo muy positivo, empezamos a tomarnos en serio esto de que nuestro lugar de trabajo sea un good place. Y aunque queda mucho por hacer, que ya esté la intención, es algo muy bueno. No tiene que quedar en apariencia, por lo que decíamos. Si no cubrimos las bases de la pirámide, no podemos empezar a hacer cosas por la parte de arriba. Pero esto es interesante saber que es algo que cada vez se está generalizando cada vez más. Bueno, ya estoy acabando. Realmente sé que esto no es todo lo que se puede decir de Good Place. Por eso me gustaría dejar ahora un rato para preguntas y afirmaciones y experiencias vuestras. Sé que si profundizamos un poco más en esas teorías, seguro que encontráis ejemplos que son mucho mejores. Seguro que hay valores que hemos visto aquí que no se corresponden con los vuestros. Pero bueno, sí que creo que puede ser una buena oportunidad para que saquemos el tema y que reflexionemos sobre ello. Así que nada, solamente me queda daros las gracias a todos. Y bueno, deciros que si tenéis cualquier otra pregunta, la lanzáis. Gracias. Palientes. Muchas gracias, Irene, por tu charla. Muy chula. Me gustaría, si luego, seguro que estás pensando ya en otras mil charlas. Aquí hemos puesto mucho el foco en la organización. Pero yo cada vez veo más que también como evitamos la responsabilidad personal de cada uno también, de cómo influye en el trabajo. Y con lo que hablabas de normativo, a veces yo creo que caemos en que con ciertos mensajes parece que todas las empresas tienen que seguir un mismo... Y perdemos un poco también la autonomía de si yo monto mi empresa, mi empresa, mis reglas. Si te gustan, bien. Y si no te gustan, pues tienes otras mil empresas a las que ir y no hay ningún problema. Pero parece como que hay veces que empresas, por el tema de estar tan difundidos ciertos mensajes, parece que como nos tenemos que subir al carro de esto porque si no, no somos guays o no somos tal o no sé qué. ¿Qué opinión tienes? Vale. Esto no son como las lentejas. Las que yo las comis y si no las dejas. No funciona así. Yo como socióloga me he encontrado muchas veces la gente que echa la culpa a la sociedad. La sociedad es así. La empresa es así. Es que la sociedad eres tú y soy yo. Somos todos. Y que te traten bienes gratis no va solamente referido a los jefes. Y que el good place sea para todos, nos incluye a todos. Que no haya nadie que coma solo en el comedor. Al final tenemos que entender que efectivamente, aunque la empresa dicta las normas, lo que hacemos frecuente es cómo nos comportamos nosotros. Y yo creo que eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Hasta qué punto nosotros también somos responsables de hacer que un sitio sea un buen sitio? Ahí hay una. ¿Os he asustado o es que estoy dormido? Sí, no, es una respuesta. He preguntado. Ah, o me... Bueno, yo estoy un poquito acojonado, ¿eh? A ver, ¿por qué? Cuéntame. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Irene por la charla. Gracias. Y sobre el tema de la formación, has dicho uno, ¿qué es lo que más falta ahora mismo? Y una de las cosas que las empresas sobre todo dicen es que lo que falta es dinero, a lo mejor, para la formación. Y yo quería lanzar una duda a todo el público. Y cuánta gente hoy se ha tenido que pedir el día de vacaciones para venir a Alco de Moussion. Muchas gracias. ¿Puedo decir algo sobre esto? Efectivamente no es barato. No es barato. Pero sobre todo porque además las horas de trabajo de un desarrollador, de un técnico de sistemas, tal, son más caras que las de otras personas. Y es la excusa muchas veces que ponemos para decir, no, entonces no, no, no. Pero lo de dejar un día, hay que pensar, ¿no? Cuántos eventos, cuánto presupuesto tenemos. Pero hay cosas que son tan fáciles, de verdad, que parece que nos cuestan tanto. Y eso es una pena, ¿no? Por eso también creo que vale la pena esta investigación. Cuando investigas, no investigas solamente preguntando a la gente, ¿eres más de dardos o de futbolín? Para elegir qué ponemos. También hay que hacer un estudio sobre la viabilidad, sobre lo que cuesta, sobre lo que invertimos. Pero yo sinceramente creo que vale la pena. Y sobre todo en este sector en el que hay tantísima competencia. Es que si no te comen. ¿Más preguntas? Ahora, ¿qué hay? Yo te quería preguntar sobre lo que estaba tan de moda hace, bueno, y a lo mejor ahora lo típico de la zona de confort. Hay que salir de la zona de confort. Entonces yo a veces la duda que tengo es, ¿dónde está el límite de la zona de confort, la calidad de vida que tienes, por un proyecto mejor o por más dinero, etcétera? Porque unas personas te pueden decir, oye, la zona de confort es la calidad de vida que estoy al lado de casa. Y otros te dicen que estás muy acostumbrado, digamos, a la buena vida y no quieres buscar un proyecto mejor o mejores oportunidades. Y yo exactamente no veo dónde está justo el límite de lo que es la zona de confort y lo que no. El límite está donde tú lo pongas realmente. Igual que decíamos antes que los factores necesarios y motivadores son propios para cada uno, ese límite también lo es para ti. Y la ventaja que tenéis vosotros es que si apostáis por un proyecto y no os sale bien, vais a tener millones de mensajes de recruiters al día siguiente ofreciéndoos un nuevo trabajo. Que no es algo que le pase a todo el mundo. Entonces podéis probar. Y ahora, si no queréis probar, habrá quien se sienta más cómodo, como decíamos, en un sitio. Tú tienes que establecer también, esto es una cosa que yo hago mucho cuando alguien me dice, oye, que me quiero cambiar de trabajo o no, me ha llegado esta oferta o no. Es como sentarse delante de un papel y conocernos a nosotros mismos y pensar, bueno, vamos a ver, dónde estoy ahora, dónde quiero estar, qué camino tengo que seguir para llegar donde quiero estar. Porque a lo mejor ya estoy donde quiero estar. Oye, estoy de puta madre. Pero a lo mejor no. Entonces, tenéis que tener claro, primero, qué tipo de oportunidades hay ahí fuera, qué tipo de cosas buenas y malas. Esto es como cuando eliges hotel o como cuando te planteas buscar pareja, como cuando muchísimas otras cosas. Yo soy muy analítica y me hago listas. Y aquí hay pros y contras de cada una de las cosas. Reflexionar y hacia vosotros mismos. Lo describir ayuda mucho. Y pensad en si esto supone un paso adelante para el futuro. Como decía, si ya estáis en el sitio en el que realmente queréis estar. Si veis que hay cosas que faltan, averiguad qué son exactamente. Para saber si os las pueden dar en el sitio en el que estáis o tenéis que buscar otro. Yo os diría que no os dé mucho miedo cambiar porque siempre está la posibilidad de no volver, pero sí buscar otro sitio. Y vosotros ahí lo tenéis mucho más fácil. Tengo amigos que me dicen, mira, es que estoy explotado, pero cualquiera busca otro curro. Entonces, como te decía, al final lo importante es lo que sea importante para ti. ¿Había alguna otra por ahí? Bueno, suponiendo que llegarás a tener en algún momento algo que pudieras considerar como el good place en una empresa. ¿Cómo consigues que después de un tiempo teniendo eso mismo ya no se considere good place? Porque al final, bueno, haces todas las cosas, tienes el trabajo, un buen salario, flexibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de que has dicho que normal es bueno, yo pienso que cuando algo se da por hecho, pues dejas de apreciar el valor que tiene. Eso está, esos son los factores higiénicos. Cuando los damos por hecho, no causan satisfacción. Claro, entonces, ¿cómo evitas eso? Porque al final si la gente se acostumbra a tener eso, pasa el tiempo, pasa el tiempo y dices, pues bueno, ya no me siento, bueno, digamos, como apreciado, ya no sé, no tienen tanto valor estas cosas porque ya me he acostumbrado a ellas y no me estoy dando cuenta de que antes no las tenía. Dos cosas. ¿Tú te acuerdas de la de siempre te encontrarás con un gilipollas? Porque eso puede pasar. Pero aparte de eso es verdad, acostumbrarse a la buena vida es fácil, ¿no? Ahí está también en tu responsabilidad de decir, bueno, y dar valor. Todo esto cuesta curro y cuesta pasta y es un esfuerzo. Yo creo que es un esfuerzo que hay que hacer. Y hay cosas gratis, ¿eh? Que te traten bien es gratis. Pero sí que es verdad que obviamente, pues lo que veíamos, ¿no? La curva de la motivación. Tendemos, todos tendemos a hacer eso por naturaleza, que es muy chungo decirlo, pero es así. Y ahí no podemos hacer nada por evitarlo. Podemos o bien volver a sondear y claro que a lo mejor la gente nos pida, pues yo qué sé, saltos en pared caídas todos los viernes y que yo no me lo pueda permitir. O bien, bueno, pues explicar un poco, bueno, es que esto es lo que hay, ¿no? Tratar de cambiar las cosas, tratar de investigar un poco para ver cómo podemos actualizarlo. Por esto no es una cosa que se haga una vez, como os decía al principio, sino que hay que hacerlo crecer a lo largo del tiempo. Pero te puede pasar que alguien no se sienta contento. Bueno, pues es un buen factor que se vaya. Yo no puedo hacer nada por eso. Pero que nunca se nos quiten, que siempre tengamos la sensación de que efectivamente no podíamos hacer nada más. Que nos podamos ir tranquilos a dormir a casa. Pensando que si no... Bueno, la gente a lo mejor que tenemos de experiencia, pues puedes comparar con el pasado, ¿no? Pero a lo mejor la gente que es joven llega y dices que esto no es algo nuevo, es mi derecho y va incluido con todo, ¿no? Y al final dices que no te estás dando cuenta que el mundo no tiene por qué ser así, ¿no? Y al final la empresa o el equipo donde sea que estés están poniendo de su parte para conseguir que estés cómodo, de verdad. Claro. También pasa muchas veces que hay gente que se cambia. Tiene, por ejemplo, sitios en los que los salarios, yo lo sé, hay empresas en las que los salarios son... Esa gente cuando se quiera cambiar, ahí me pasa. Se quieren cambiar y les digo, no te voy a pagar eso ni yo, ni esa, ni esa, ni esa, ni esa, ni esa. Acostúmbrate, la vida no es así. Y no estoy hablando de tener ruminolas como extra, sino algo mucho más serio. Tenemos que empezar a valorar las cosas que tenemos y no por ello, pues dejar de quejarnos cuando las necesidades de nuestra pirámide, que eso es muy chungo, que eso tiene que estar cubierto. Pero luego, como bien dices tú, valorar esos factores que a lo mejor nos parecen higiénicos, pero que no lo son tanto. Gracias. Nada. Es que este sitio es tan grande. Buenas. Hola. Cuando hablas sobre lo del gilipollas, imagínate... Se ha gustado, ¿eh? Lo del gilipollas. Es una palabra bonita. Sí. Bueno, pero imagínate que un empleado fastidia, por así decirlo, a sus compañeros o que resulta alguna molestia. O sea, ¿existe alguna otra alternativa aparte de a lo mejor despedir a esa persona? Porque suena muy duro, pero... Sí. Uno de los proyectos que se menciona en el FeliDeveloper, FeliDeveloper está por ahí subida, si queréis verla, pues la podéis ver. En TechFest contábamos, yo os contaba un proyecto de felicidad para trabajadores que habíamos hecho, para tratar de evitar estas situaciones y corregir estos comportamientos que decíamos de, bueno, no sé en qué situación me encuentro, o no aprecio lo que tengo, ese tipo de cosas también las comentábamos. Y lo que hacíamos era trabajar de manera individualizada con las personas de la empresa. Y si había una persona que suponía un conflicto, yo antes de despedir a nadie, es que me parece lo último, ¿no? Es tratar de hablar con esa persona, tratar de educarla. Hay maneras y maneras. Oye, ¿y si es un gilipollas? Pues que se vaya. Pero hay que ver si realmente es un gilipollas o no, que es muy fácil decirlo en la diapositiva y quedarse tan tranquila, ¿no? Entonces, normalmente hay un equipo de recursos humanos que, aparte de hacer selección, debería encargarse de estas cosas. Porque hay muchos psicólogos, hay muchas personas en esos equipos que saben cómo gestionar estas situaciones. Y a lo mejor nos hemos equivocado contratando. O a lo mejor esta persona se ha vuelto así, dentro del trabajo, porque está a la defensiva por alguna situación que crea otro compañero o nosotros mismos. Por eso vale la pena pararse en cada detalle siempre que surja una situación de este tipo y analizarla. Y poder trabajar sobre ella y, obviamente, si no queda más remedio, tomar una decisión. Pero intentar prevenir, obviamente. Gracias. Bueno, gracias por la charla. A vosotros. Bueno, solo para agregar un poquito sobre eso. Es que a veces también pasa con el término este normal que comentaste, de que uno siente que es normal el comportamiento de esa persona y no lo cuenta, no lo comenta, no lo dice y se lo queda y sigue aguantando, aguantando, aguantando. Y luego ocurren cosas peores porque nunca se comunica. Entonces, también como que está en nosotros lo que mencionaban de que nosotros somos responsables del Good Place. Y cuando suceden estas cosas, pues no es que eres el que va a ir acusando a todos, yo soy el consentido y me quejo de todos, sino que hay situaciones que uno tiene que pararse y comentarlo porque realmente después puede afectar no solamente a ti, sino a otros. Y, bueno, se puede evitar, como dices, conversando con la persona, haciendo un plan de mejora, tantas técnicas que existen para eso. ¿Puedo hacer un apunte sobre esto que has dicho? Mira, hace unas semanas estábamos en el DEFES de Córdoba, si no me equivoco, y hablábamos de una charla sobre la mujer, hay muchísimas charlas de género relacionadas con esto porque siguen haciendo falta, y ella hablaba de la situación de la mujer desarrolladora en el entorno desarrolladora o cualquiera de los otros perfiles del mundo. Y claro, se decía, bueno, ¿y qué hacemos para mejorar esto? Pues más referentes femeninos, pues más educación en los colegios, pues más... Tío, cuando alguien te pase una foto por ese grupo de WhatsApp que tienes, cállales la boca. Cuando alguien en la oficina se ponga a hablar de las botas o la minifalda de una compañera, cállales la boca. Eso es lo que tú puedes hacer. Claro que hace falta una reforma al sistema educativo, claro que sí, que la sociedad puede hacer muchas cosas, pero tú puedes hacer muchísimas cosas. Y eso a lo mejor vale tanto para tu compañera o para tu compañero, mucho más. En las barras esas de ahí no aparecía el ping-pong. La gente dice que lo que quiere es que él se la trate bien y otra vez es gratis. ¿Alguna más? O si os ha quitado el miedo o os habéis despertado. Estoy muy contenta. Buena, yo siendo andaluz me acabo de despertar ahora mismo. Así que, bueno, muy buena charla. Me he visto también, Felipe, lo he matado muchísimo. Y, bueno, con esto de Good Place hay premios que la empresa termina recibiendo, ¿no? A great place to work y todo esto. Y quiero saber un poco tu opinión sobre eso. Porque luego recibe ese premio y va a la empresa y dice... ¿Cómo os ha medido esto para que termine dándote premios? ¿Cómo os gusta ponerme en situaciones difíciles? ¿Cómo os vengáis? Muchas gracias. Nada. A la paña. Gracias, venga, siguiente. Bueno, como bien has comentado, hay premios que se dan a las empresas. Yo he mirado las de este año y tengo una amiga que la echaron de una de las de este año. Y he flipado. Pero, ¿qué tipo de empresa es? ¿Qué se ha evaluado? Eso que se ha evaluado, ¿se ha evaluado dónde? ¿En la matriz? ¿O en la filial en la que estaba trabajando mi compañera en el polígono de no sé dónde? Y he echado un vistazo también a qué tipo de cosas se valoran. Y estoy bastante de acuerdo. En general, me parece una cosa interesante. Pero, como bien decimos, luego muchas veces conocemos los casos concretos y nos damos cuenta de que telita. Entonces hay que entender eso. Una empresa grande siempre corre el riesgo de, uno, poner políticas de este tipo e intentar que funcionen y que no funcione, porque los mandos intermedios son muy peligrosos, si no estamos muy pendientes de ellos. A lo mejor porque no quieren, a lo mejor porque no saben. Pero es responsabilidad de la organización enseñarles. Y, por otro lado, entender también que hay muchas otras opciones que, como decía, se toman en esa empresa matriz, en esa empresa grande, que a lo mejor no llegan a las filiales más pequeñas. Pero sí, es verdad que yo creo que queda mucho trabajo por hacer y habría que hacer más mystery shopping y más cosas de este estilo para asegurarnos de que realmente no es que cumplas un checklist, sino que la gente esté feliz. Es que no es lo mismo. Gracias. ¿Alguien más? Allí. Hola, buenas. Esto no es una pregunta, es una respuesta para el compañero de antes. Conozco el caso de una empresa que quería quedar alto en el Workplace to Work. Siempre fallaba porque hace unas encuestas internas y no se acababa una puntuación. hasta que un año decidieron que asociaban el bonus anual de los empleados a conseguir quedar por delante de otra compañía de la competencia. Y, mágicamente, ese año lo consiguieron. Y el siguiente. Pero bueno, ahí ya no puedo dar más datos. Eso es bueno, también es peligroso. Porque, ¿cuál es la motivación para ser bueno? Ah, ya está, ¿veis lo que decíamos antes de lo que cada uno considere o no? Que el bonus es una motivación genial. Si estaba en la base de la pirámide, claro que es una motivación estupenda. Pero, o sea, ¿en serio vas a dejar de hablarle mal o vas a comer con el que come solo en el comedor por el bonus? Venga, vamos, anda, venga, vamos, por Dios. No, no. Y yo creo que está bien, ¿eh? Y el proyecto Este Felicidad que os decía antes para trabajadores que hicimos fue para conseguir mejor puntuación y que nos valoraran mejor los clientes. O sea, había objetivo ahí. No es que la gente esté feliz, es que produzca. O sea, olvidémonos de esto. Pero bueno. Que tenemos un fin, pero durante el camino, en el medio, ¿no? Durante el medio. Hemos hecho que la gente esté más agusto y más feliz. Venga, que no lleguéis a la siguiente. Muchas gracias, chicos.